hola a todos bienvenidos al canal de memorival tv bien en este vídeo os vamos a presentar la nueva funda que ha sacado el fabricante suizo switch charger en este caso para el live perdón el samsung galaxy s2 vale bien hicimos una revisión de esta misma funda para el iphone 4 que podéis verlo haciendo clic en el link de arriba deciros que bueno que switch charger posiblemente saque una versión para el 4s porque la versión que saca para iphone 4 no sirve para el 4s vale dicho esto deciros rápidamente que es una funda dos en uno vale nos protege de golpes y bueno pues una funda para llevar nuestro teléfono y también tiene la función de carga vale tiene una batería de 1500 miliamperios vale que nos daría más o menos casi casi un 95 o 97% del ciclo de carga de nuestro galaxy s2 vale recordemos que la batería de samsung galaxy s2 tiene una capacidad de 1650 miliamperios y la batería que lleva la funda de g power de switch charger tiene 1500 miliamperios vale según el fabricante bien pues dicho esto vamos a abrirla rápidamente os vamos a enseñar cómo funciona puesto que ya hicimos un vídeo similar en este caso para iphone 4 y ahora vamos a hacer uno rápidamente para el galaxy 2 para que veáis un poco como como es vale que es lo que contiene el packaging de fabricante tenemos un cable vale retráctil micro usb usb y bueno es un cable que sirve para cargar y sincronizar nuestro móvil vale no sólo tiene función de carga sino también de sincronización vale es el calor que incluye switch charger de serie para galaxy s2 vale y bien pues vamos a ver qué contiene el pack de venta tiene la funda en sí funda con batería un protector de pantalla medida para el samsung galaxy s2 siempre se agradece todallita micro fibra para limpiarlo antes de colocar el protector y un pequeño librero de instrucciones vale vienen en inglés pero bueno es muy fácil en francés creo que también pero bueno es muy fácil de usar y lo vamos a enseñar ahora vale fijaros aquí os es bueno os comentan indican cómo se debe instalar el teléfono o se pone en la funda uno aquí tiene un poco las especificaciones no nos pone que tienen autonomía de voz vamos a ver en inglés casi que mejor un tiempo de standby de 120 horas tiempo de conversación más de 4 navegación por internet más de 2 horas wifi 3 horas audio play 15 vídeo 4 etcétera vale la batería es de 1500 milamperios la entrada 5 voltios 500 y la salida 5 voltios 500 aunque realmente eso no es así la salida es la salida es de 5 voltios y 700 y la entrada de 5 500 vale la capacidad fijaros ahí 1500 milamperios aquí también la funda para que no nos equivoquemos y no nos olvidemos el fabricante indica las instrucciones vale bien pues dicho esto vamos a ver cómo se coloca realmente fijaros que la funda tiene aquí bueno pues la interfaz de carga micro usb vale tiene evidentemente las aberturas los curados libres para usar las interfaces de nuestro nuestro samsung galaxy s 2 y aquí tiene la toma micro usb que es donde conectaremos el cable para cargar y sincronizar para cargar la funda y también sincronizar nuestro móvil siempre que la tengamos dentro vale bien a la hora de colocarlo al contrario de la funda de iphone 4 que se colocaba así y la colocamos primero por arriba y luego colocamos una pieza por arriba para para que hiciera el circuito cerrar el circuito y cargara en este caso simplemente lo que vamos a hacer es vamos a colocarla por el lado del volumen fijaos la tecla de volumen hasta aquí y aquí está la altura de volumen vale la vamos a poner de forma lateral vale así cerca del conector micro usb pero bueno por la parte del volumen lo tenemos ya en el volumen y lo que hacemos ahora es empujar un poco vale ya tenemos lo que hacemos es tirarlo hacia nosotros para conectarlo con el puerto micro usb vale vamos a ello bien pues ya lo tenemos conectado con el puerto micro usb fijaros aquí tenemos la abertura para el botón de power y aquí también tenemos la abertura para el botón de volumen vale evidentemente tenemos aquí la salida de toma auriculares puerto micro usb de carga etcétera ahora mismo el teléfono estaría ya conectado a la funda pero la funda está apagada vale bien como conectamos la funda muy fácil presionamos el botón de power que está aquí veis y aquí nos enseñan acto seguido unos leds de carga vale hay cuatro leds en total son cuatro y cada led nos indica un 25 por ciento de carga con lo cual en este caso nosotros la funda antes de hacer el vídeo le hemos cargado os recomendamos que antes de usarla la cargáis totalmente con lo cual nos deben aparecer los cuatro leds y bien vamos a pulsar el botón de on durante unos segundos veis nos aparecen los cuatro leds de carga quiere decir que la funda tiene un 100% de carga y automáticamente se pone a cargar el teléfono vale está conectándolo vamos a hacer un zoom para si se ve mejor veis ahora mismo ya estaría cargando el teléfono vale perfecto es muy fácil de usar bien pues ya lo tenemos y de aquí tenemos los leds nos indican que la funda tiene un 100% de carga y dentro de un rato efectivamente se apagan vale bien ahora mismo sigue cargando el teléfono y lo seguirá cargando hasta que bueno pues que la funda se quede sin capacidad vuelva el teléfono llegue al 100% de carga vale si queremos apagarlo volvemos a pulsar el botón de on durante unos cuatro segundos aparecen los leds y ya tenemos el teléfono apagado otra vez perdón el teléfono la funda vale ahora no estaría cargando queremos encender de nuevo otra vez pulsamos durante unos segundos aparecerán los leds cuatro leds que decir si emocionará y comienza a cargar ves es muy muy sencillo bien vale pues nada más deciros también que tenemos aquí efectivamente la de abertura para la lente de la cámara y aquí tenemos un pequeño caballete que bueno esto lo podemos sacar en el caso que queramos ver por ejemplo alguna película podemos podemos tener la funda apoyada y ver el teléfono de forma panorámica vale bien pues ahora estaría cargando fijaos que los leds de carga desaparecerán evidentemente como decimos antes cada led indica un 25% de carga y nada más pues el único pero que le hemos visto a esta funda es que la abertura del power vale está muy metida y bueno pues hay que meter un poco el dedo y también el botón de volumen hay que meter un poco los dedos para accionarlos vale tampoco pasa nada fijaros que se enciende y se apaga con facilidad pero vamos que hay que meter un poquito más el dedo vale vale pues nada más ahora mismo pues estaría cargando el teléfono vamos a apagarlo otra vez lo apagamos se enciende los leds y se apaga vale bien pues nada más posiblemente decimos a los que nos habéis preguntado acerca de la funda para de y power este caso el modelo de la galaxy s2 switch a lo ha llamado el g power g de galaxy deciros a los consejos preguntado en vídeos sobre la funda para el iphone 4s deciros que switch charger está en ello va a sacar una versión para el iphone 4s puesto que la que está comercializando ahora para el 4 no sirve vale por el tema del botón de mute vale bien pues eso es todo muchas gracias por vuestra atención y por ver este vídeo gracias hasta otra gracias